El día de hoy me tocó un tema que, digamos, siempre es interesante, verá el amor visto desde la perspectiva de la historia. Entiendo que ya Osvaldo les dio en la primera clase, verá, una visión de los diferentes tipos de amor y cómo el amor ha ido evolucionando. Sin embargo, aquí vamos a hablar del amor en la época modernista. En la imagen ven ustedes a Enrique Gómez Carrillo en una foto icónica, porque a partir de esa foto se impuso en París la moda de usar el sombrero ladeado y se llamaba Chapó a la Gómez Carrillo, el estilo. Bueno, entonces es una de las, digamos, fotos icónicas de Enrique Gómez Carrillo y de cómo los guatemaltecos lo hemos dejado en realidad en el olvido. Esta es otra de las fotos más conocidas de él, siempre con el sombrero y un poquito así como medio de lado. Para quienes no están familiarizados con Enrique Gómez Carrillo, yo me permití hacerles un pequeño esbozo biográfico de él, así muy a la carrera. Él nace como Enrique Gómez Tible en la ciudad de Guatemala el 27 de febrero de 1873. Su padre era don Agustín Gómez Carrillo, que era un historiador y un estudioso también de la lengua. Y su madre era doña Josefina Tible de origen francés. Él tiene unas memorias, el primer volumen se llama El despertar del alma y siempre ha causado confusión porque él creía o asume, o tal vez porque se veía más bonito, él dice que él nace en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Me imagino yo que asumiendo que la ciudad, como se había llamado así desde Ixinché, ¿verdad?, pasando por Ciudad Vieja, pasando por Antigua, también se llamaba en el Valle de las Vacas, se llamaba igual. Todos sabemos que el rey, por cédula real, prohíbe que se use el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala y que se use la nueva Guatemala de la Asunción, ¿verdad?, una forma para romper con la tendencia de los guatemaltecos a ser necios y seguir diciendo la ciudad de Santiago, ¿verdad? Entonces, aclarado esto, él se cambia de apellidos porque en el colegio, como él se llamaba Enrique Comestible, en el colegio le decían el comestible, entonces él era como muy susceptible a las críticas, entonces él decide asumir los apellidos del papá y dejar a un lado a Doña Josefina. Sin embargo, él, en su libro de Memorias, él explica que en realidad la figura más importante de su vida fue Doña Josefina. Influyó muchísimo en él porque el papá le hablaba en español y Doña Josefina le hablaba en francés. Entonces, para él el francés fue casi como una lengua materna, ¿verdad?, porque en su casa, pues, se hablaba en esa lengua con la mamá. Enrique Gómez Carrillo tiene dos hermanas y un primo que se llamaba, que fue diplomático, ahorita se me acaba de olvidar el nombre, que fue representante de Guatemala en Londres mucho tiempo y luego en Bélgica y, de hecho, él hace un viaje juntos muy interesante a La Haya en 1901 para la Conferencia de Paz de la Haya, donde se firmaron los Acuerdos de Libre Navegación que llevaron a que Guatemala en 1917 le declarara la guerra a Alemania. Entonces, los vamos a ir desgajando la historia de Gómez Carrillo, pero esto es, digamos, solo como para que tengan una pincelada de la complejidad del autor. En 1891, a la edad de 18 años, luego de un gran problemón porque se metió a criticar a Pepe Mía en un periódico y todos lo hicieron pedazos, él decide viajar a Europa a distancia de Rubén Darío. Él va a tener una relación de amor y odio con Rubén Darío, se dejan de hablar, se insultan y después se perdonan y, sin embargo, es una constante que durante toda su vida se apoya mucho. De hecho, Rubén Darío le consigue, por ejemplo, una columna en el periódico La Nación que va a ser la razón por la cual Enrique Gómez Carrillo después se va a nacionalizar al argentino, que es un hecho que muchos guatemaltecos le pelearon y se pelearon con él en vez de haberlo hecho, nombrado embajador de Guatemala en París, por ejemplo, se pelean con él. A instancia de Rubén Darío, entonces, viaja a Europa, originalmente para hacer publicaciones a favor del régimen liberal y en concreto de don Manuel Isandro Varías, sin embargo, el viaje era para que fuera a Madrid y él se va a París, entonces el Manuel Isandro Varías le quita la beca y lo deja ahí colgando y Enrique Gómez Carrillo, pues básicamente se siente liberado hasta cierto punto de las obligaciones y se hace amigo de Paul Verlán, el famoso poeta modernista, él no es modernista, él es simbolista, el de los simbolistas, sí, el padre de la bohemia de París en esa época, ya se había muerto, ay Dios mío, el de las flores del mar, Baudelaire, entonces ya solo quedaba Paul Verlán, verá, como el símbolo de esa bohemia a ultranza y Gómez Carrillo, digamos, es como el pupilo de Paul Verlán junto con otro poeta que es muy interesante, también poco leído, un griego que se llamaba Jean Moreas, que tiene unos poemas muy interesantes, que se los recomiendo, ahí se los pueden, en la red están, y se hacen amigos de él y empiezan a generar como una peña literaria muy interesante. Enrique Gómez Carrillo va a radicar en París el resto de su vida, hasta su muerte, en noviembre de 1927, y va a venir a Guatemala en únicas dos ocasiones. Una vez viene a conseguir trabajo, precisamente en 1898, cuando ya ha sido asesinado el general Rey Navarro, él se entera que hay un nuevo presidente interino, él conoce a Manuel Estrada Cabrera, hace campaña con él, y se regresa a París, y luego en 1901, cuando una de sus hermanas se queda viuda en París, y él la regresa a Guatemala. Van a ser las únicas dos veces que él regresa a Guatemala. Don Maurice Metternich, premio Nobel de Literatura en 1911, él contaba que siempre tuvieron ellos, y siempre que hablaban, tenían la inquietud de hacer un viaje a Guatemala, y Gómez Carrillo siempre lo posponía, y siempre lo posponía, y cuentan que a partir de 1920, luego de la caída de Manuel Estrada Cabrera, ya él entendió que el regreso a Guatemala era imposible, y él le contestó una vez a don Mauricio, que ¿para qué van a ir? Dice, mira, solo vamos a ir a que me insulten, ¿verdad? Entonces él también estaba muy consciente que la figura de Enrique Gómez Carrillo, a partir del abril de 1920, se iba a ver como inquistada en la figura del dictador, ¿verdad? Aquí, digamos, don Enrique, con tal de mantenerse viviendo en París, dio una conferencia, por ejemplo, en 1903, en la Sorbona, hablando de las bondades del régimen de Manuel Estrada Cabrera, publicaba revistas a favor de él, es decir, digamos, era un hombre de régimen, nada extraño, digamos, en la época, donde, por ejemplo, había muchos poetas, bueno, Máximo Sotogel, por ejemplo, ¿verdad? Era un gran propagandista del dictador, pero Enrique Gómez Carrillo creo yo que lo que le cobraron fue, precisamente, su cosmopolitanismo, el que se volviera en su momento en el escritor más famoso de Latinoamérica, sus obras completas llegan a los 88 tomos, y escribe todo, ahí lo vamos a ver después, y entonces, como que, siempre el guatemalteco es desconfiado del sabio, ¿verdad? Y por eso es que José del Valle nunca le dejaron ganar las elecciones, ¿verdad? Porque decían, ya ese viejo, ¿a qué va a llegar? ¿verdad? Mejor un militar, a él nos conviene más, porque ellos sí son más pragmáticos, y en cambio estos que viven entre los libros siempre los miran con sospecha, ¿verdad? Guatemala siempre ha sido bastante, bastante anti-intelectual. Cuando muere Gómez Carrillo, él muere en la noche del 29 de noviembre de 1927, y en las primeras horas del 30 de noviembre se publica un telegrama anunciando la muerte de Enrique Gómez Carrillo, y cuentan que Gabriel Danuncio, un muy amigo de él, solo comentó, Gómez Carrillo ha muerto, el amor ha muerto. Entonces, era como la visión esa romántica, ¿verdad?, de Gómez Carrillo, que vamos a ir desenmarañando el día de hoy, ¿por qué se creía que él era el representante del amor, digamos, en Europa en esa época? Pues porque tuvo ahí unas historias románticas bastante, bastante interesantes. El amor, digamos, en la estética modernista y en la vida de los autores modernistas es muy interesante porque tienden a representar, hasta cierto punto misógino, porque tienden a representar a la mujer, básicamente lo que uno modernamente diría en una como de hombres, ¿verdad?, una mujer que enamora al hombre con sus encantos, el hombre es ese ser, ¿verdad?, puro y que se entrega al amor, y la mujer lo destroza, lo tritura y después lo escupa, ¿verdad? Entonces, él en una de sus novelas, aquí sí un pequeño paréntesis, este es el Evangelio Según Rodrigo, él es un buen cronista, un buen periodista, pésimo novelista, a mi gusto, salvo el Evangelio del Amor, donde es más un ensayo disfrazado de novela que novela, pero sus tres novelas inmorales a mí me parecen así como bastante regulares, cierro paréntesis, pero en una de esas novelas que se llama Bohemia Sentimental, él, digamos, hace una escena donde dos amantes se encuentran después de mucho tiempo y había sido un amor súper tormentoso y la mujer no reconoce al amante y dice que se le queda viendo y al final le dice, ay, sí, es que te cortaste el pelo, entonces en la reflexión el Señor dice, para las mujeres, mientras más grande es el amor, más absoluto es el olvido. Entonces, digamos, el amor siempre es ese dejo de nostalgia, siempre ese dejo de tristeza, es más o menos como un tipo de goma moral, digamos, el que deja el amor en toda la estética modernista. Lo mismo con Rubén Darío, lo mismo con Amado Nervo, por ejemplo, lograr que sus historias y sus poemas siempre son así como medio estuculentos y las mujeres más parecían a como vampirezas. Es una, digamos, como una estética muy, muy interesante. Hay que decir que el modernismo, digamos, como movimiento, es uno de los aportes más importantes de la literatura latinoamericana hacia el mundo porque es el momento en que los escritores latinoamericanos rompen con esa visión tradicionalista de la literatura como PMI y cuadros de costumbres, todos se rebelan a eso y empiezan a escribir sobre, digamos, la vida, la experiencia del hombre latinoamericano que participa de la vida de las grandes ciudades. Esto es interesante porque, y por increíble que parezca, el modernismo, cuando los norteamericanos lo asumen, por ejemplo, Faulkner, Hemingway, va a ser el detonante del boom latinoamericano. Es decir, el modernismo da una gran vuelta y hasta que los gringos lo toman, los americanos de las generaciones ya posteriores retoman el modernismo, digamos, como un movimiento literario serio y digno de estudiar. Es muy conocido, digamos, que, sobre todo Mario Vargas Llosa, que tal vez es el autor más sincero cuando él habla de sus fuentes literarias, él se atribuye, digamos, un tipo de descendencia intelectual de Rubén Darío. Mario Vargas, Gabriel García Márquez es como más egocentrista, él dice que él no tiene antecedentes literarios, sin embargo, digamos, yo creo que todos podríamos encontrar mucho de Miguel Ángel Asturias en la obra de García Márquez, ¿verdad? Pero siempre se trata también de esa famosa frase de matar al padre, ¿verdad? Uno de negar las influencias literarias. Dicho esto, entonces, hay tres novelas que publica Enrique Gómez Carrío, una se llama Del amor, del dolor y del vicio, ¿verdad? Los títulos siempre son también muy significativos, otro se llama Bohemia sentimental y otro se llama Pobre Clown, donde se reflejan, digamos, estos tipos de relaciones truculentas, donde, por ejemplo, el hombre regularmente es un poeta, o en el caso del pobre clown es un payaso, que se enamoran de esas femmes fatales, ¿verdad? Las bailarinas de los cabarets, una que vende bebidas en un hipódromo, en Longchamps, es decir, son de ese tipo de mujeres como que llaman la atención porque son mujeres peligrosas, ¿verdad? Y el hombre como que voluntariamente se somete a esa lucha del amor, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo, en toda la estética modernista, cuáles son las características que se les atribuye al amor, ¿verdad? Entonces, digamos, siempre es como un hombre buscando que lo hagan pedazos para vivir, digamos, con la tranquilidad de que ya pasó por ese dolor, ¿verdad? Entonces, es como, al fin de cuentas, es pareciera como un tipo de sumisión, pero hasta cierto punto masoquista, ¿verdad? Porque el hombre sabe que la mujer lo va a hacer pedazos porque tiene cientos de amantes, pero él quiere participar, digamos, de esa relación porque sabe que lo mejor de su obra muy probablemente salga a consecuencia de ese sufrimiento. Para entender, digamos, esa visión del amor en la época de los modernistas, hay una obra de Enrique Gómez Carrillo, es una novela que en realidad tiene largas disquisiciones como filosóficas, que yo diría que es como más un ensayo disfrazado de novela, que se llama El Evangelio del Amor. Arranca en el monte Atos, es un monje que está siempre como buscando la iluminación, él es un monje que está convencido en que hay que renunciar a todos los placeres del mundo para recibir una iluminación y para probar o como para poner a prueba su teoría, él viaja a Bizancio y ahí le empiezan a pasar un montón de cosas que van a llevar a, digamos, una suerte de largas discusiones, digamos, filosóficas y religiosas. El libro El Evangelio del Amor es interesante porque tanto en las pocas cartas que nos quedan de Gómez Carrillo, después vamos a hablar por qué quedan pocas cartas, y en las memorias de la primera esposa de él, que se llama Mi vida con Gómez Carrillo de Aurora Cáceres, la constante es la referencia a la novela que está escribiendo, se tarda cuatro años en escribirla y él mismo va contando que se entrevista con teólogos, con profesores de la Sorbona, lee mucho de estética, de filosofía, y va, digamos, como trasladando a su novela en un, digamos, en un mecanismo que se parece mucho, no sé si ustedes han leído la famosa novela de José Asunción Silva, de Sobremesa, que es verdad que es una excusa como para, todos están, siempre están todos parrandeando en un banquete, y entonces ahí se ponen a platicar, es herencia de los socráticos, donde precisamente el diálogo del banquete, donde los filósofos hablan de los temas más importantes alrededor de una mesa para que precisamente el diálogo sea lo más distendido posible. Este, digamos, esta temática se retoma en el Evangelio del amor y uno va a encontrar que los personajes se la pasan tomando y comiendo en la novela porque ese es el ambiente en el cual ellos van a ir discutiendo sobre los temas. Y entonces, por ejemplo, aquí se habla de las distintas visiones del amor y al final se llama el Evangelio del amor por las conclusiones a las que llegamos Gómez Carrió en su novela, que, digamos, lo vamos a ver después. Por ejemplo, la primera referencia que hace al amor es el amor, digamos, como transformación de una niña inocente en, hasta cierto punto, un objeto de seducción. ¿Verdad? Que es tal vez como la formulación, diría yo, más importante de la estética modernista que ve a la mujer siempre como un objeto puro pero como con ciertas sombras peligrosas para el hombre, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, está hablando de una princesa que yo, la verdad es que no estoy muy familiarizado con las escrituras, pero habla de una tsunamita que se llama Abisag que es la que acompaña al rey David en los últimos años. Yo no sé si esto es apócrifo, la verdad que no me dio tiempo de revisar, pero, digamos, va jugando con este tipo de figuras como para ir relatando cómo se ha vivido el amor no solo en los diferentes tiempos, sino también es importante en las diferentes religiones. Él pone a hablar, por ejemplo, de su novela a ortodoxos, incluso pone a un neopagano a hablar del amor en Grecia, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, va jugando con las ideas del amor para concluir que el amor en realidad es universal. Y, por ejemplo, también en una visión como bastante moderna, dice que, además, por encima de todas las religiones y tal vez por fortuna para la voluptuosidad, está la naturaleza humana, que a muy a menudo obra de un modo contrario a todas las leyes naturales y divinas. Si lo único que une a dos seres del mismo sexo es el efímero deseo del deleite carnal, sin duda, merecen ser despreciados. Pero, ¿quién nos dice que no hay almas capaces de sentir hondas pasiones andróginas y de poner tesoros de castidad en lo que a nuestros ojos solo es vicio? En asuntos de amor no hay teorías, no hay más que hechos. El amor es siempre un milagro. Cuando no embellece, mata. Cuando no sacrifica, condena. Aquí es porque también Gómez Carrillo, cuando él escribe su novela El Evangelio del Amor, ya había pasado, si ustedes se recuerdan, el escándalo de Oscar Wilde con Robby. Ya Oscar Wilde había estado preso, ya había regresado a París y consta en las memorias de Toño Salazar que el único escritor que le siguió hablando a Oscar Wilde y que se sentaba a la mesa con él era Enrique Gómez Carrillo. Y yo encontré ahorita, estaba leyendo, acabo de terminar una novela muy interesante de Julian Barnes, no sé si lo han leído. Él tiene una novela que se llama El Hombre de la Bata Roja, que es la historia del modernismo en Francia y él comenta, menciona precisamente la amistad de Enrique Gómez Carrillo con Oscar Wilde, algo rarísimo porque Gómez Carrillo pasa de noche en la mayoría de intelectuales, hablábamos con Coco, y ahora él sí recupera esa figura y digamos, plantea entonces la visión distinta que se tenía sobre el amor homosexual en París y en Londres, por ejemplo. En Londres se permitía el amor homosexual siempre y cuando no se hiciera ostentación de él. En París eso no importaba. Entonces, digamos, ese es como el escenario de estas, digamos, frases de Enrique Gómez Carrillo que pareciera que está como buscando justificar todo tipo de amor. También hay un, solo un pequeño paréntesis, hay un libro que se llama Sensaciones de París y de Madrid donde Gómez Carrillo cuenta que había clubes especializados en shows lésbicos en 1898-99 y digamos que no era nada raro ni escandaloso en París, por ejemplo, ver a mujeres lesbianas mientras que, imagínense, en Madrid en esa época eso hubiera sido impensable y aún en Londres, ¿verdad? Entonces, digamos, toda esta novela gira en torno a esa como hasta cierto punto como que él trata de atribuirle a Bizancio todas las virtudes de tolerancia que tiene París en esta época. Bizancio en el año, creo que es el año 900 o 1000, digamos, y en París en el siglo XIX, ¿verdad? Como un espacio de tolerancia y me parece que es una novela pues bastante interesante. Cuenta entonces, sigue Enrique Gómez Carrillo desarrollando sus ideas sobre el amor y dice que con un sentido de la realidad pasional desconocida por los demás mortales, los judíos fueron los primeros en demostrar que no es con el corazón solo con el que se ama ni con la carne solo ni con el cerebro solo ni con el espíritu solo sino con todo esto combinado de tal manera que de no estar muy junto no hay pasión completa. Entonces, como les digo, va elaborando digamos, toda una teoría del amor. Con respecto a los judíos y siempre como para que tengamos siempre bien contextualizado a Gómez Carrillo, Gómez Carrillo tiene uno de los primeros textos sobre el holocausto de los judíos en Rusia. Él tiene un libro que se llama La Rusia Actual pero él había publicado meses antes uno que se llama De Marsella a Tokio y él cuenta cómo ya los judíos de Europa Oriental estaban abarrotando Marsella huyendo de las persecuciones de los rusos. Entonces, digamos, hay mucho denuncia en su literatura. Lástima que a Gómez Carrillo no se le estudia en las facultades de periodismo porque sus libros sobre la Primera Guerra Mundial son bastante interesantes y de hecho influyen en su vida personal y lo vamos a ver en un ratito. Luego, digamos, habla también de la visión del amor en el cristianismo. Todo lo va criticando y eso es interesante porque como es una discusión de varias personas alguien postula a un enunciado y alguien más se lo critica. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, del amor de Cristo hay alguien que le trata de como de contextualizar ese amor. o de desarrollarlo un poquito más. Entonces, digamos, llega a conclusiones como interesantes. Dice, por ejemplo, comprendemos que a Cristo se le considere como el Redentor puesto que vino a redimir el amor impregnándolo del ideal de sentimiento de ternura. La Santa Madre Iglesia no es opuesta al amor, al contrario, ella lo ha santificado convirtiéndolo en un sacramento. Lo único que anatematiza es el amor adúltero y el amor perverso. Pero el amor verdadero y natural que no debe tener más objeto que el de multiplicarnos, el que no ve sino la reducción de la especie y que solo eso busque sus actos es santo. El amor no tiene límites. Aquí, esta frase es interesante porque a pesar de que la dice, digamos, en una novela completamente profana, es una clara, digamos, remisión a San Pablo en Romanos 10, ¿verdad? El amor no tiene límites ni barreras, puesto que es una manifestación misteriosa de la voluntad divina, un misterio insondable de la naturaleza. Sin duda, hay un amor puro, casto, tranquilo, que constituye una riqueza para las almas pacíficas. Pero debemos negar que el otro amor, cuando es verdadero o invencible, constituye un crimen que merece castigo. No, puesto que es el cielo quien lo impone a los mortales y a veces hasta a los mortales elegidos. Entonces va, como les digo, justificando las diferentes formas o posturas frente al amor. El amor es todo, el amor es la esencia de que estamos formados y de la cual vivimos. Sin amor no habría ni cuerpo, ni espíritu, ni vida. Todo cabe dentro del amor. Sin amor no existiría la humanidad. Para mí, aquí viene la figura interesante de la fe en fatal. Para mí, cada mujer es una pandora que lleva un corazón lacerado y cada hombre es un prometeo que no escapa de la tristeza sino cuando consigue gracias al amor curar ese corazón. Aquí recordámonos, verá, que el mito de Pandora es, verá, esa mujer que le encargan que una caja que no la abra, verá, y ella por curiosidad la deja abrir y hace que el mundo sea como es hasta el día de hoy, verá. No es que saldría que sea una mujer, verá. En esa visión misógina no podía ser sino una mujer la que fuera curiosa, verá. Para los griegos un hombre nunca hubiera abierto la caja de Pandora, ¿verá? En todo amor verdadero el fondo es místico y puro, no de una pureza superficial que entibia los besos y apaga los deleites, sino de una pureza interior que hace del delirio un éxtasis de la conjunción, una comunión. En todas las historias modernistas yo revisé Rubén Darío, Amado Nervo y Enrique Gómez Carrillo y digamos las características del amor para ellos siempre tienen que ver muy, digamos, cercanamente con la experiencia física. Ellos hablan que el amor es estremecimiento, hablan que el amor es voluptuosidad, el amor es sumisión, el amor es deseo, el amor es lascivia, el amor es inocencia, el amor es dicha, el amor es languidez, el amor es febril, el amor es deleite, el amor es un milagro, el amor es una felicidad suprema, el amor es placer y el amor es delirio. Entonces, digamos, esta es la visión, digamos, o un catálogo de características del amor según los poetas modernistas. Entendiendo, digamos, la visión tan amplia del amor que es tan amplio que puede incluir digamos a todas estas características, pues ya podemos entender por qué a Enrique Gómez Carrillo le va como le va en la administración de su vida amorosa. ¿Verdad? El primer amor de Enrique Gómez Carrillo es en Guatemala, él es un patojo de 16, 17 años, se enamora de una señora de nombre Eda, sin apellido, porque la señora era casada, con un diplomático guatemalteco que, un diplomático escandinavo, me parece que era sueco, acreditado en Guatemala que deja abandonada a la mujer y se va a viajar y entonces Eda, pues, hacen clic con Gómez Carrillo, Gómez Carrillo en esa época trabajaba en una tienda, él había dejado de estudiar porque él había estudiado en el Instituto Nacional de Varones, en esa época era como el Adolfo Jol, el director era un militar, había disciplina militar, y Enrique Gómez Carrillo pues, era una persona que de verdad no le gustaba la disciplina, era un libre pensante y entonces él le pide al papá que lo saque del colegio y que se quiera trabajar, entonces entra a trabajar en un negocio de telas y precisamente en la calle de los mercaderes, ahí a un costado del mercado central y ahí es donde llega Eda una vez a ocupar unas telas y ahí pues, surgen las maripositas en la panza y entonces tienen una relación ahí media, media extraña y al final pues, la forma como encuentran de que se libere de Eda es también mandar a Enriquito a París para que no se meta en más problemas. Enrique Gómez Carrillo entonces viaja a París, se establece ahí, él primero hace sus pinitos como escritor, sin embargo y es interesante lo que lo catapulta a él a la fama es que el tipo era muy inteligente porque él le ofrece a la editorial Garnier una traducción al francés de los mejores cuentistas latinoamericanos de la época y le ofrece también a Garnier que haga una traducción en español de los mejores cuentistas franceses de la época para venderlos en el mercado latino. Así se hace Gómez Carrillo famoso, digamos, en el mundo literario y es por lo cual él logra, digamos, primero ser escritor y luego periodista. Conoce precisamente él ya es representante del periódico liberal de España en Madrid y ahí conoce por carta a la señora Soyla Aurora Cáceres que era una señora pues vivían en el exilio en Europa es una señora que venía de una familia muy importante en el Perú el papá don Abelino Cáceres el general Abelino Cáceres había sido héroe en la guerra del Pacífico y había sido presidente del Perú dos veces y luego de creo que de un golpe de estado si mi señora no me falla pues exilian primero en Argentina y luego en París y ahí es donde la conoce ¿por qué la conoce? porque ella es contratada por el liberal para escribir ciertos artículos ella es fundadora dicho sea de paso de uno de los primeros movimientos feministas de América Latina ella funda la liga femenina en Perú y ella es digamos como una ella es una de las propagandistas tal vez más importantes en su momento del sufragismo de las mujeres latinoamericanas aquí recordemos que si en Inglaterra por ejemplo el voto femenino no se permitió sino hasta 1914 en Guatemala fue hasta el 45 entonces había toda una tradición de negarle a la mujer los ciertos derechos y ella funda la liga femenina en el Perú que es interesante porque no solo habla del derecho al voto de la mujer sino liberarse de la tutela masculina sobre la mujer por ejemplo en Perú como en muchos lados Guatemala ahí si es la excepción en Perú en Chile por ejemplo las mujeres no podían administrar herencias por ejemplo no podían administrar propiedades aquí justo Rufino Vargas con el código civil del 73 74 habilita que la mujer pueda asumir digamos esos derechos en otros países digamos tal vez como no sé si más conservadores que Guatemala la verdad no creo que eso se pueda pero digamos en un país muy conservador como Perú y como Chile eso no era posible y doña Aurora es digamos una de esas que luchan con la reivindicación de la intelectualidad femenina establecen una relación epistolar con Gómez Carrillo desde 1902 ella le manda sus artículos pues me imagino que con cartas que las cartas se van poniendo me imagino yo cada vez más melosas conforme va pasando el tiempo hasta que al final luego de un noviazgo de seis meses se casan en marzo de 1906 y se separan en abril de 1907 de las razones del divorcio Gómez Carrillo nunca quiso hablar de eso más que solo dijo que me reñía por no llegar a casa a la hora de la cena hasta que una noche salté por la ventana y huí al África y ahí él dio carpetazo al asunto sabemos ahora gracias a las memorias de doña Aurora yo tengo aquí el libro la edición original de ella pero la tipografía nacional publicó hace unos años una nueva versión el libro se llama mi vida con Enrique Gómez Carrillo donde ella cuenta que bueno primero trata de justificarse porque ella su pseudónimo era evangelina porque ella se casa con un borracho perdido como Gómez Carrillo no tenía sentido pero bueno el amor es ciego y hace cometer errores ella cuenta que ella creía que lo iba a cambiar y ese es el típico error verá los matrimonios tópico clásico no yo no voy a cambiar y yo voy a hacer que deje el alcohol eso no pasa y la circunstancia que ella cuenta de por qué se divorciaron es que dice que él nunca llegaba temprano a la casa le dejaba la comida en la mesa cuando llegaba Gómez Carrillo era 2, 3 de la mañana entonces la señora digamos le parecía eso escandaloso pero sin embargo le aguanta todas esas cosas la razón por la cual se divorcian según ella es que una vez ella tiene un dolor de muelas y va al dentista y dice Gómez Carrillo yo te acompaño era un día en la tarde imagino que no tenía nada que hacer ese día y le dice yo te acompaño y cuenta doña Aurora que van al dentista y Gómez Carrillo le dice mira subí tú yo te espero aquí abajo porque a qué voy a subir yo entonces ella sube a que le quiten la muela o que se le da un tratamiento de carácter no sé qué le van a hacer a la señora y cuando la señora al fin baja dice que encuentra el carro parqueado en la acera y no encuentra ni al chofer ni a Gómez Carrillo los empieza a buscar y dice que en la esquina había un bar donde estaban tomando a Gómez Carrillo con el chofer desde que la señora le andó un escándalo y le dice bueno entonces escogí el chofer o yo y le dice chula el chofer agarra sus cosas y se va y por eso se divorcia sin embargo la historia digamos continúa porque este libro digamos tiene dos partes uno es el supuesto diario de ella que se nota que lo editó y lo compuso porque también es un cúmulo de infundios por ejemplo ella dice que Gómez Carrillo se inventa los prólogos de hombres famosos para sus libros por ejemplo ella dice que Jean Moreas nunca escribió el prólogo de la Igrecia de la Igrecia Eterna cuando todos sabemos que Jean Moreas se lo escribió y se lo fue a dejar y demás pero ella dice que no y que Gómez Carrillo se inventaba los prólogos y los señores se enteraban cuando ya estaban publicados así de venenosa era la señora pero en la segunda parte del diario es interesante porque ella recopila un montón de cartas que de hecho son de las pocas cartas que tenemos de Gómez Carrillo y las publica como anexo del libro y ahí se mira que a la señora le cuesta superar el divorcio porque aún cuando él ya se compra su casa en Niza estamos hablando de 1919 la señora sigue usando el Gómez Carrillo ella seguía registrándose en los hoteles como Aurora de Gómez Carrillo y él le manda una carta y le dice mira chula se me hace un favor cuando vayas a Niza no te registres como de Gómez Carrillo porque ya no estamos casados y me metes en problemas porque yo estoy casado con Raquel Meyer entonces y luego es interesante que en otras cartas al final la señora imagino que va al psicólogo y lo supera porque después va al Vaticano a pedir la anulación del matrimonio entonces ahí ella como que ya se queda tranquila y de hecho anulado el matrimonio regresa ella se establece en Perú a donde regresa y reactiva la liga esta de feminismo entonces digamos el primer matrimonio a Gómez Carrillo pues no le va muy bien yo creo que también la señora era un poquito complicada hay unas cartas simpáticas donde estos cuentan que se van de luna de miel y se van a Bélgica y cuentan que cuando se bajan del carro para entrar al hotel esta doña Aurora iba con un montón de chunches imagino que su bolsa y una sombría algo así y dice que el embajador de Guatemala en Bélgica pues en un gesto caballeroso le abre la puerta entonces la señora dice ya ves esto y una vez dice que le tira las cosas entonces él cuenta ahí mira porque hay una carta donde ella le dice mira es que yo no entiendo por qué me dejaste si éramos tan felices la felice eras tuyo en la mitad nos hiciste pasar esto y le cuenta eso y también cuenta que y eso lo cuenta ella que fueron a a una de las catedrales ahí en Bélgica imagino que era en si no es en Bruselas es en Brujas entran a una iglesia pero les cobran la entrada pues en Italia es como muy común verá uno hasta para ver los frescos hay que echar una fichita en la pared entonces dice que Gómez Carrillo entra a la iglesia y con el sombrero puesto entonces dice Evangelina mira quítate el sombrero entonces dice bueno si me hicieron pagar esto no es su iglesia esto es un teatro entonces entra con el sombrero entonces digamos son un montón de recriminaciones que hacen me imagino que ella verá como una persona como bastante rígida a él que le gustaba del escándalo y ese choque de caracteres obviamente pues no iba a llevar a nada y pues al final pues se divorcian y pues Aurora Cáceres van a tener una relación digamos lo que es interesante es que hasta la muerte de él se siguen escribiendo eso sí digamos hemos de de dejar constancia que como que tratan de mantener algún tipo de contacto hasta que al final pues ella regresa y ha muerto Gómez Carrillo también comete la diría yo la la que sería la deslealtad de publicar el libro cuando él ya está muerto él ya no se puede defender entonces ahí sí se pasea en Gómez Carrillo me parece a mí que eso es como bastante desleal pero yo lo vengo ahí en el libro que yo les voy a mandar un ejemplar a cada una y yo me cago de reivindicar a Gómez Carrillo no tenía quien lo defendiera lo defiendo yo luego conoce a Raquel Meyer la conoce en Madrid en 1912 Raquel Meyer no se llamaba Raquel Meyer sino se llamaba Francisca Marquez López y su nombre artístico era Raquel Meyer inician una relación amorosa en 1913 y se casan en 1919 aquí no porque Gómez Carrillo le quisiera dar largas al asunto sino porque él se dedica a reportear toda la primera guerra mundial desde las trencheras entonces él es el único corresponsal de guerra latinoamericano en el frente occidental y entonces eso no le permite digamos como mantener pues casarse con Raquel Meyer al final se casan en 1919 y según una página de Raquel Meyer dice que ella le toleraba sus borracheras y sus infidelidades pero la relación se rompe porque ella era muy crítica de la forma como él administraba su dinero ella decía que con la misma facilidad con que él ganaba dinero así se lo gastaba y entonces hay una relación ahí bastante bastante tirante cuando le preguntaron a Gómez Carrillo ahí sí que la la prensa rosa le pregunta por qué se divorcian él solo comenta que es por incompatibilidad de caracteres y él sí sobre Raquel Meyer nunca da ninguna otra explicación sin embargo don Epaminondas Quintana en su libro de la generación de 1920 él cuenta que ellos van al café napolitán a hablar con Enrique Gómez Carrillo pues a presentarse porque ellos acababan de venir de Guatemala exiliados y dice que lo encuentran sentado en una mesa y que él estaba tomándose un su en esa época que era lo que tomaban era el ajenjo eran su ajenjito ahí que era como tomar diésel pero se tomaban su ajenjito temprano y dice que ellos lo van a ir a saludar cuando dice que entra una mujer como una tromba vestida de gitana que le empieza a insultar en francés y que le tira unas monedas entonces que se quedan así como entonces alguien le dice si es que es Raquel Meyer la esposa que le vino a dejar dinero para que pagara la cuenta entonces digamos ya había una relación ahí súper tirante aquí hay que decir que Gómez Carrillo al parecer digamos de la que estuvo siempre enamorada y siempre retribuido en el amor fue de Raquel Meyer cuentan que Raquel Meyer no pudo ir al entierro de Gómez Carrillo por haber estado de gira si no estoy mal pero ella mandó a poner a una plaquita anónima que estaba en la tumba que decía te amaré por siempre y que desde que ella desde que Enrique Gómez Carrillo murió hasta 1962 siempre hubo flores digamos frescas en la tumba es decir que ella se encargó de digamos mantener siempre el sepulcro pues bien ordenadito y bien limpito Gómez Carrillo adopta a una hija de Raquel Meyer que se llamaba Elena que no se sabía quién era el papá él la adopta y esta patoja va a tener una vida bastante bastante complicada y termina suicidándose verdad es bastante bastante triste la historia de Raquel aquí hay una una nota rosa de la prensa rosa de la época de un verano de Raquel Meyer con Gómez Carrillo ahí Gómez Carrillo está en el centro abrazando a Raquel Meyer y aquí ven a Elena digamos que es la primer la primera hija de Gómez Carrillo aunque sea adoptiva es la primera hija de Enrique Gómez Carrillo aquí digamos Gómez Carrillo va a ser una figura muy importante en la vida de Raquel Meyer tanto que digamos él va a ser su principal propagandista aquí una referencia interesante es que en el Museo de Bellas Artes de Bilbao está este cuadro que se llama La Venus de la Poesía pintada por Julio Romero Torres y el hombre es Enrique Gómez Carrillo y ella es Raquel Meyer ellos fueron los modelos de la pintura ella era cantante ella cantaba en esa época se habían puesto de moda los cuplés que eran unas canciones ahí simpáticas y ella se hizo muy famosa porque ella digamos ella no solo cantaba aquí se parecía un poquito como a Lady Gaga porque no solo cantaba sino que hacía todo una como como un show sobre la canción entonces por ejemplo ella se hizo famosísima por una canción que se llamaba La Violetera que de hecho hay una película que se llama La Violetera donde sale Libertad de la Marca creo yo Sara Montiel perdón no nos las junto porque se matan las dos señoras Sara Montiel hace una hace una una película pero digamos ella era muy famosa por un show que hacía donde ella se vestía como gitana y lo que pasa es que hay una perdón que le hable revuelto pero me acabo de recordar ella fue portada de la revista Time en 1927 o 1928 y entonces es si no es la primera es la segunda portada que la Time le dedica a un personaje y el artículo se llamaba The Sorcerer's Mayor y entonces ahí describen cómo era el acto entonces cuentan que el teatro estaba a oscuras y de repente salía un haz de luz ver a un reflector y salía ella vestida de gitana completamente de negro con una con un ramo de violetas en la boca y que empezaba como a caminar y hacía hacía ya todo un como performance y luego terminaba cantando entonces digamos ese como que ese como show le encantaba a todo el mundo se hizo súper famosa de hecho Charles Chaplin la invitó a actuar en varias películas y ella nunca quiso y como ella nunca quiso en City Lights él incluyó una canción de ella en la banda sonora como era muda él incluyó una canción de ella en la banda sonora entonces esta llegó a ser así como digamos quién es famosa ahorita estoy un poquito desactualizado habría que ponerle a mis hijas pero Dua Lipa digamos una de esas así que son súper famosas ella es digamos pues vestida a la usanza la comparación más cercana digamos de un artista así súper digamos exitoso en su época y en realidad parte de su éxito se debe a que Gómez Carrillo que tenía acceso a todos los periódicos de Latinoamérica escribe digamos artículos ensalzando la figura de Raquel Meya escribe en La Nación de Buenos Aires que era un periódico que tenía mucha tirada en el Mercurio de Santiago de Chile en el diario de la Marina de La Habana que era un periódico de mucha influencia en el Imparcial guatemalteco también publicaba es decir se vuelve como en el como en su manager digamos y al final recopila todas las las críticas que hace y las publica en este libro que se llama Raquel Meyer que es un libro pues bastante bastante interesante porque es la recopilación de todas las crónicas pues laudatorias digamos a Raquel Meyer con Raquel Meyer la relación termina por estas cuestiones tirantes del dinero se pelean y se divorcian en 1920 sin embargo aquí digamos también tiene mucho que ver no solo el carácter de Gómez Carrillo sino el de Raquel Meyer alguien contaba no me acuerdo quién fue el que contó que una vez ella estaba por presentarse en un teatro en el Teatro Victoria Eugenia ahí en San Sebastián y que el rey Alfonso XIII trata de entrar al camerino a dejarle un rambo de rosas y dice que entra pues sin tocar como es su majestad quien le va a tocar la puerta trata de entrar al camerino y dice que Raquel Meyer lo echa y dice que se largue que ya se está preparando entonces dice que el rey solo cerró la puerta y dice que Raquel que cuando se te sube eres insoportable y dice que le dijo el rey para el rey de España pues eso nos da la idea de cómo era también Raquel Meyer que tampoco era una mansa paloma es que todo lo que sufrió el pobre Enrique Aguntán bueno al final se divorcian Raquel Meyer continúa con su vida artística de hecho se vuelve ella una una artista de mucho renombre le dedican una de las de las plazuelas del parque del retiro se lo dedican a Raquel Meyer y ella muere en 1962 ya en circunstancias económicas difíciles si no estoy mal ya ella estaba en un hogar de cuidados y algunos dicen que se suicidó otros que se murió digamos ya en 1962 ya no sabemos mucho de ella pero digamos esa es como la segunda pareja importante de Enrique Gómez Carrillo y la tercera que es su tercero y último matrimonio porque la muerte le impide casarse otra vez es Consuelo Zunzin esta era una salvadoreña nacida en la población de Armenia en El Salvador que llega a París del brazo de Don José de Vasconcelos el responsable de la reforma educativa en México el creador por ejemplo de las bibliotecas a lomo de mula que hacían todo un recorrido por todo México prestando libros y ella llega a París como novia de Don José de Vasconcelos pero según sus biógrafos Juan Mendoza Enrique Barrientos y Edelberto Torres cuentan que Gómez Carrillo se la gana en un duelo y que Don José de Vasconcelos se deja el bigote porque él en el libro él tiene cuatro tomos cinco tomos de memorias pero uno que se llama El Desastre él cuenta que Gómez Carrillo que era un fantástico espadachín se había batido en 17 duelos entonces él ya era un experto Don José de Vasconcelos no dice que Gómez Carrillo le hace un corte con el estilete aquí en el labio superior y por eso es que él se dejaba el bigote bien grande porque ahí tenía la cicatriz que le había dejado Gómez Carrillo Consuelo Sussin se casa con Enrique Gómez Carrillo en enero de 1927 en Niza y en realidad que no sabemos mucho del matrimonio hay una sobrina de Doña Consuelo que escribió un libro que se llama La Rosa que enamoró al principito nosotros vamos a hablar de eso pero digamos no tenemos como mucho detalle porque a diferencia de Raquel Meyer digamos o de Aurora Cáceres Aurora Cáceres escribió un libro sobre eso de Raquel Meyer por la estatura de su figura se sabía mucho de su vida amorosa de Consuelo Sussin no sabemos nada porque ella era básicamente pues una desconocida ella se hace famosa luego cuando se casa con Antoine de Saint-Exupéry verá el conde el varón de Saint-Exupéry y se hace famosa de Consuelo digamos lo único que tenemos son varios recuerdos de varios amigos de Gómez Carrillo que dicen que era una mujer muy hermosa que como que sabía hasta cierto punto manejar el exotismo de su figura yo me imagino en el París del siglo de principios del siglo XX una mujer morena de ojos oscuros de pelo oscuro digamos ya habrá llamado la atención entonces dice que cuenta Juan Mendoza que cuando ella entraba a un café inmediatamente todos la volteaban a ver entonces también era una mujer como muy atractiva esta foto digamos se mira pues se mira que era una persona una mujer hermosa aquí no se mira tan hermosa y aquí parece que le estaba ahorcando Don Enrique pero estaban solo posando aquí como las fotos eran de larga exposición ahí parece que le estaba ahorcando pero simplemente es un gesto cariñoso un poco forzoso ahí están en la casa en el apartamento que tenía Enrique Gómez Carrillo en el número 10 de las ruedas de la Castelán que es la residencia que él tenía en París vive en una temporada en París porque a él le gustaba el bullicio de París pero Enrique Gómez Carrillo desde 1919 él había comprado una casita en Niza y él soñaba con retirarse en Niza ella estaba cansada un poquito de la vida de Bohemia por ejemplo Rubén Darío en La vida de Rubén Darío escrita por él mismo cuenta las borracheras que se echaban y es solo de leer los da dolor de cabeza él cuenta que por ejemplo una vez ellos fueron recién llegado Rubén Darío para la exposición universal de 1900 dice que bajándose del barco se subió al tren llegaron a la estación de la Garza de Sanazar ahí lo fue a recibir Gómez Carrillo dice que bajándose del tren se lo llevó a Les Halles que era el mercado y se pasaron una semana tomando cerveza y comiendo almendras verdes aquellas borracheras verás don don el señor Valgas Vila que es otro escritor modernista colombiano era muy amigo de Rubén Darío él decía que Rubén Darío bebía hasta la ingominia una cosa terrible cuenta también Rubén Darío que una vez iba en un barco no me acuerdo si iba o de América o venía de América y se se va en un camarote no me acuerdo si era la Pacific Mail o uno de esos barcos y él se encierra en el camarote y toma todo el viaje dice que tanto que ya cuando van a ir van a llegar al puerto no me acuerdo si era iba o venía pero dice que el capitán le va a tocar la puerta porque si está vivo porque el tipo se la pasó en aguas todo el viaje era una cosa Rubén Darío era una cosa terrible de hecho se muere de cirrosis entonces Gómez Carrío ya estaba aburrido un poco digamos de esa vida de excesos también Gómez Carrío había construido su figura un personaje digamos a partir de la bohemia parisina donde por ejemplo la noche comenzaba a las 10 11 de la noche terminaba el amanecer y ya pues obviamente aquí Gómez Carrío ya no es un patojo ya tiene 53 años ya la vida le va cobrando las facturas ya imagino que ya le traban las rodillas ya estar sentado tanto tiempo ya duele la espalda es decir ya él ya quiere una vida mucho más tranquila y él se quiere retirar en Niza donde la vida pues era un poquito menos ajetrada que en París y sobre todo el clima es mucho mejor como estamos en la orilla del Mediterráneo pues era mucho mejor además digamos también hay que decir que en Niza en esa época la vida era más tranquila y era tal vez un poquito como más refinada que en París recordemos que en Niza en esta época estaba todavía el Hotel Negresco que era como el famoso de los casinos donde veraneaban los grandes ricos digamos de la época por ejemplo él cuenta que él cuando se compra su casa en Niza él es vecino por ejemplo de Maurice Meterlich también de Don Blasco Ibáñez de Singer el de las máquinas de coser es decir era un vecindario como bastante bastante digamos distinguido y él pues ya quiere regresarse ahí y Consuelo es la que quiere seguir digamos viviendo en París al final en noviembre de 1927 Enrique Gómez Carrillo muere muere de un de un derrame masivo muere en París y deja básicamente deudas y dos casas y el apartamento en París que se lo queda una una hija sobreviviente de Gómez Carrillo y Consuelo se queda con la casa en Niza y ella cuenta que allá por el año 31 ella viaja a Buenos Aires para pelear los derechos que tenía Gómez Carrillo todavía no definidos con el periódico La Nación y en el lobby del hotel conoce a Antoine de San Luis Superi el conde de San Luis Superi y dice que ella es muy dada a las exageraciones ella dice que en las gradas se topan y se enamoran inmediatamente sabemos que el amor no siempre opera así pero al final se casan él queda así muy impactado por la señora la señora era una persona muy inteligente hablaba el francés perfecto y era bastante culta entonces eso habrá llamado la atención del conde de San Luis Superi que hay que decir que cuando se casa con Consuelo la mamá la condesa los deshereda entonces ella usa el título de condesa ilegalmente y de hecho creo que la mamá la demanda esos rollos digamos así medio sextaños sin embargo ellos se casan se establecen en Niza y San Luis Superi en una entrevista con un periodista rumano que luego escribe su biografía le cuenta que él se formó intelectualmente en la biblioteca que había dejado Enrique Gómez Carrillo sin embargo en 1933 34 esta señora se compra un carro y provoca un accidente en el que resultan muertas una o dos personas y él la justicia francesa la condena a pagar una indemnización ella no tenía dinero y vende a la casa de Niza vender la casa de Niza no hace problema sino que la vende con todo lo que tiene adentro entonces una de las cosas que nunca le vamos a perdonar los que admiramos a Gómez Carrillo porque ahí se fueron libros se fueron recuerdos se fueron fotos se fueron borradores por ejemplo cuando Gómez Carrillo se muere del derrame él estaba escribiendo un libro de viajes que él había hecho por la Provenza francesa entonces que hubiera sido una maravilla de libro y el borrador se pierde porque esta señora vende con todo lo que había dentro de la casa y lo poco que le queda que son apenas unas carpetas el sombrero y un bastón que se haya se lo hereda a su chofer entonces don Jaime Mario Carrillo y don Pepe Mejía fueron una vez a Estrasburgo a quererle comprar las cosas al chofer y él dijo que no sabía ni quién era Gómez Carrillo y que no sabía dónde estaba Guatemala y que el sombrero lo usaban a sus nietos para jugar y que él no tenía nada que venderlas entonces digamos así paró todo el estado digamos patrimonial que había creado Enrique Gómez Carrillo sin embargo con una parte de ese dinero se publicaron los primeros libros de Antoine de San Luis Superi así que igual estamos agradecidos a la señora porque le patrocinó las ediciones de Si No Estoy Mal Vuelo Nocturno y Correo del Sur a San Luis Superi o sea que se invirtió bien el dinero de Gómez Carrillo aquí tienen otra foto de Gómez Carrillo esta es cuando él estaba en Egipto escribiendo su libro de la sonrisa de la esfinge siempre sus fotos eran como superposadas porque lo publicaban en los libros entonces le gustaba salir así bien bien planchadito en las fotos aquí entramos digamos si vimos los matrimonios aquí vamos a ver ya su carrera amorosa digamos off de record del matrimonio son todas sus relaciones amorosas que tuvo y con las que no se casó si no se hubiera casado como 17 veces antes de entrar en esas historias es que hay una situación interesante con Matahari la famosa espía holandesa porque Guido da Verona y Luis Dumour escriben cada uno un libro Guido da Verona escribe uno que se llama La danza alrededor de la guillotina y Luis Dumour escribe uno que se llama El carnicero de Verdun donde acusan a Gómez Carrillo de haber enamorado a Matahari y haberla traicionado y entonces él al principio dice que esas son por las abusadas que él no siente la necesidad de defenderse sin embargo cosa curiosa el rumor empieza a crecer y a crecer hasta que Gómez Carrillo decide escribir un libro donde él cuenta digamos se justifica y es donde él dice miren yo no conocía a la señora y de hecho hay un periodista que de las últimas entrevistas que le hacen a Matahari le preguntan miren usted conocía a Gómez Carrillo y le dice miren yo no sé ni quién es ese señor o sea que podemos estar tranquilos nadie traiciona a nadie solo Matahari traicionó digamos a Francia y a Alemania porque como era doble espía no quedó ni con nadie lo que es cierto es que quedó escrito este libro que se llama el misterio de la vida y la muerte de Matahari que digamos Gómez Carrillo también es un mago editorial porque él escribe libros coyunturales digamos oportunísimos de libro las críticas decían que se notaba que Gómez Carrillo no había conocido a Matahari porque el libro era tan malo que se notaba que no había conocido entonces digamos es un libro coyuntural que obviamente le sirve a él para aumentar su catálogo de obras luego Gómez Carrillo tuvo una relación también de esas así medias tormentosas con una poetisa chilena que se llamaba Teresa Wilsmot que había nacido en Viña del Mar en 1893 la habían casado muy joven ella venía de una familia de mucho dinero en Chile la habían casado muy joven ella se divorcia sin permiso de la familia y la cierran en un convento ella se escapa del convento se va de polizontes en un barco y desembarca en París y primero en España en Barcelona luego en Madrid ahí es donde la conoce Enrique Gómez Carrillo tienen una relación ahí digamos breve tormentosa como todas las de Gómez Carrillo y ella se queda erradicando en París y era súper polémica porque ella sus poemas los firmaba como Teresa de la Cruz entonces dice que era como súper la gente en esa época se escandalizaba con eso y ella pues muere muy joven de hecho muere en 1921 en circunstancias ahí casi que en la calle a Pore no le fue muy bien en la vida y ellas decían que Teresa Wilsmot decía que su peor maldición era su belleza así que saber ni qué le pasó a la Pore no se encuentra como muchos datos de ella sin embargo pues era una mujer bastante hermosa y él escribe un artículo sobre ella ella había publicado un poemario y él comenta que esta mujer que lleva a cuestas la maldición de su belleza no es sino una escritora una gran escritora que si fuese hombre y tuviese barbas formaría parte de todas las academias y llevaría todas las condecoraciones al parecer era una mujer muy inteligente muy culta sus poemas son interesantes son así como tiene como bastante influencia simbolista pero son digamos como interesantes denota mucha cultura ella en sus poemas y pues era una mujer pues bastante hermosa a mi parecer es otra foto de Teresa Wilsmot murió bien joven nació en el noventa y tres noventa y tres dos mil tres veinte ocho años gracias joven si yo para las matemáticas si les quedo mal si super joven miren super jovencita luego conocen a Ani Perrey Ani Perrey era una bailarina y una poetisa de la cual ya no queda mucho registro salvo un par de fotos pero Gómez Carrillo tiene una hija con ella que de una forma no muy original le pone Elena también entonces tenía dos hijas llamadas Elena una ella se llama Elena Gómez Gómez Perrey la hija escribió poesía no se hizo famosa y no sabemos digamos mayor cosa de ella de Ani Perrey apenas apenas perdón sabemos que era una bailarina que también declamaba poemas y que en algún momento hizo obras de teatro también otra vez como Lady Gaga interpretando ciertas piezas musicales al parecer era digamos como una bailarina profesional muy interesante según digamos par de crónicas que están en la vanguardia de Barcelona en la biblioteca no era fea aquí hay otras fotitas estas son las únicas fotos digamos que se encuentran de ella en internet este es de un álbum de 1904 si no estoy mal y lo que es interesante es que Gómez Carrillo si alguna vez pensó en abandonar la vida bohemia de viajes de escritor y establecerse a vivir una vida familiar fue con Annie Perrey vivieron en las afueras de París en una casita que él decía que estaba a la orilla de un bosque y él ahí se plantea que con ella sí podría digamos establecer una vida una vida normal de hecho él tiene una crónica que es una de las últimas de él es súper interesante que es como un poema de amor a París y él relata digamos el viaje del puerto del Jabre a París en el tren y cuando pasa por el poblado no me acuerdo si era Luvisens o Vincennes donde ellos viven él va como imaginándose un montón de cosas y cuando pasa por ese pueblito él se recuerda que vivió con ella y lanza una frase que a mí me parece súper evocadora súper nostálgica donde dice ahí tal vez pude haber sido feliz pero la vida digamos artística de viajes aquí digamos Gómez Carrillo esto es aproximadamente 1900 más o menos como 1907 1908 él está en la cumbre de su carrera acá de publicar digamos los libros de viajes más importantes que era había escrito de Marsella a Tokio había escrito el Japón heroico galante había escrito el alma japonesa había escrito también ya desfile de misiones es decir él había estaba acabando aquí gozando de la cumbre de su obra que si se hubiese casado perdón con Ana y Perrey pues al rato nos hubiera dejado solo con el estartazo sus obras no hubieran llegado a 88 tomos y sobre todo no hubiera viajado ni a Jerusalén ni a Egipto ni a Grecia ni al norte de África porque pues ya con las obligaciones maritales su vida hubiese cambiado de hecho él trata por ejemplo él en esta época para vivir como un hombre común y corriente él contrata con la casa Garnier un diccionario francés español que dicen que algunos académicos dicen que es uno de los mejores diccionarios bilingües que hay con respecto al francés ahora pues ya no ya no se consigue digamos pero eso digamos como eso se sufragó la vida con Annie de Rey como les decía no se tienen muchos datos de ella solo tienen una hija la que le pone Helena la diferencia es que ella le ponen francés y el otro la puso en español pero básicamente se llaman Helena y eso verá que viven juntos en una casita en las afueras de París y al final pues las tentaciones del mundo fueron mucho más fuertes y pues Annie de Rey desaparece de la historia y también su hija luego otra de las de los amores fugaces fue la conocidísima bailarina Isadora Duncan tiene una crónica preciosa donde él cuenta de relato de un viaje que hicieron juntos a Italia lo que es interesante lo hablábamos con Rosario y con Coco es que desaparece Gómez Carrillo de la historia nadie se recuerda de él y pareciera que jugó por lo menos un papel importante fugaz en las vidas de muchas personas por ejemplo Oscar Wilde hablemos de Isadora Duncan de Jan Bodea es decir de varios personajes pero parece que él sale de puntilla siempre de la historia y como en Guatemala no hemos hecho nada por recuperarlo pues lo seguimos manteniendo en un rincón yo me acabo de conseguir las memorias de Isadora Duncan así que cuando termine de leerles cuento si ella se recuerda a él pero él si se recuerda a ella porque tiene una crónica de cuando viajaron a Italia juntos esta chulita la Isadora en esa crónica que se llama La vacante que baila él inicia la crónica que para saludar Isadora Duncan mi compañera esta tarde Isadora la de los pies descalzos la soberbia Isadora que hasta cuando anda anda perdón dijérase que baila yo la contemplo erguida al lado de uno de los leones del pórtico y la admiro con toda mi alma no hay cuerpo como el suyo no hay gracia como la suya en cada uno de sus movimientos alguna figura de friso helénico revive y cada una de sus miradas contiene un poema de nostalgias paganas la crónica es preciosa y no son muy largas que esa es una de las virtudes de Gómez Carrillo bueno yo tuve un baldazo de agua fría con mi papá una vez yo le recomendé Gómez Carrillo y me dijo mira qué tipo más aburrido a otros les gusta como a mí nos fascina porque sus crónicas son a mí me parece superfluidas y no son muy largas es rara la crónica que excede las 20 páginas y le logra a uno transmitir digamos un cúmulo de sentimientos porque él decía que él era más bien un impresionista de la palabra él se escribía no como modernista sino como impresionista y él decía miren yo no escribo mi libro de crónicas a Japón a Marruecos para contarle lo que pasa sino lo que se siente estar ahí entonces digamos tenía otra intención entonces cuando uno lee los libros de él sabiendo que lo que nos quiere transmitir es la impresión es una maravilla por ejemplo él tiene una crónica que se llama Claridades Venecianas que es de su una estadía que él tiene en Venecia es literalmente uno para hasta oliendo el olor de los canales que no es muy rico pero digamos que le transmite a uno digamos toda la experiencia de estar en Venecia entonces un comercial propagandístico sobre Gómez Carrillo y otra de las imágenes de Isadora Duncan bueno todos sabemos que era una de las que rompe digamos con el corsé de la danza en su época es una de las bailarinas más famosas y que tristemente tiene una muerte pues bastante bastante idiota diría yo que es precisamente que ella andaba se conducía en un Bugatti verdad descapotable y la bufanda queda cargada se le enreda en el eje trasero del carro y me imagino yo que esa foto es bastante bastante ilustrativa de lo que le pasó esto fue publicado en uno de los periódicos de la época pues sigue de ahí quien la coquetería tiene un límite chicas tiene un límite por lo menos pongan la capota si van a andar con Gómez Carrillo o para entender la figura de un escritor como Gómez Carrillo en la época en la que vive habría que entender que en realidad el amor para Gómez Carrillo era digamos no solo un sentimiento sino también era una forma de vida hasta cierto punto por ejemplo él digamos como tratando de presentarse como ese hombre que abraza digamos toda la vida con todas sus riquezas que le puede ofrecer en su libro en sabe él tiene el despertar del alma es su primer tomo de memoria la miseria de Madrid en la miseria de Madrid él cuenta por ejemplo una relación súper extraña con un amigo al que le pone Ramoncito y deja entrever que pasó algo no de forma digamos abierta pero si lo deja entrever digamos que algo pasó ahí con Ramoncito entonces pareciera que digamos como que una como que la era parte digamos de toda la mística modernista jugar también con esa androginia ¿verdad? recuerdan ustedes Paul Verlán fue pareja de Arthur Rimbaud jugar con esas digamos figuras y él coquetea también con eso entonces vende como les digo de una forma como súper sutil que este Ramoncito que parecía mujer que era hombre y al final tienen hasta cierto punto intimidad ¿verdad? entonces pareciera que esa era como la filosofía de vida que habían decidido adoptar los modernistas y en reflejo de la tragedia que es una una crónica de él él dice que de lo que se trata es de vivir la vida intensamente completamente sin prudencias inútiles hay que verlo todo saborearlo todo amarlo todo lo bueno como lo malo lo amargo como lo dulce lo tranquilo como lo peligroso la vida es una dama coqueta que como dama al fin no sonríe a los débiles y hay un una frase de Rubén Darío que dice básicamente lo mismo él dice que si un hombre o una mujer ha venido al mundo debiese de beberse el cáliz del vino de la vida hasta las cesas es decir verá con lo bueno lo malo todo lo que tengan pero vivir la vida intensamente si uno ve o revisa uno la vida de los modernistas pues la mayoría cumplió digamos con el programa modernista ¿verdad? murieron de cirrosis de trayazos en el corazón en la cabeza es decir ninguno salió indemne digamos de la vida de excesos que imponía precisamente esa estética modernista ¿por qué la estética modernista era así? recordemos que son hombres hispanoamericanos que nacen en países hispanoamericanos que se enfrentan con la vida palisina con la vida londinense por ejemplo ese paso de la aldea a la ciudad tuvo que haber sido un shock y ellos abrazan ese shock y por supuesto Gómez Carrillo le saca digamos como mucho el jugo entonces dentro de los amores digamos no carnales de Gómez Carrillo está el amor al periodismo él toda la vida se va a reivindicar como un periodista él es corresponsal de guerra en los cuatro años de la primera guerra mundial se gana la condecoración de la legión de honor por su trabajo periodístico publica sus libros de crónicas de la guerra en inglés y luego él ya él ya está un poquito más grande él viaja a Marruecos a escribir unas crónicas periodísticas sobre la rebelión de Adelkrim en el Marruecos español le pagan el viaje y lo que él hace es que se va a Argelia y se va a Fesa a escribir sus libros de viajes y nunca escribe una crónica de la famosa rebelión de Adelkrim pero todos decían Gómez Carrillo eso se le perdona a él esa es una foto icónica de cuando él era director del diario El Liberal en España él llegó a dirigir el diario en Madrid pero no siguió trabajando porque implicaba que él viviera en Madrid él decía mira yo París es lo mío él dirige creo que un año dirige el periódico en el Liberal y luego él renuncia y viaja a Madrid hay una él era muy amigo de un caricaturista salvadoreño que se llama Toño Salazar ahí después vamos a ver un montón de caricaturas de él y él tiene este Toño Salazar tiene un libro de memorias muy interesante que se llama Retratos Hablados y él cuenta que me lo cuento un montón de anécdotas de Gómez Carrillo pero cuenta que Gómez Carrillo cuando llegó a dirigir el Liberal y es como un poquito como para hacerle una idea de qué tan moderno era él había mandado va a quitar en la sala de donde estaban todos los periodistas me imagino que eran como oficinitas o como cubículos y él había mandado a quitar todo todo y era una sola sala es lo que los patogos de ahorita los milenials le dicen el co-working y dice que él llegaba y su escritorio estaba metido entre la sala con todos los periodistas y dice Toño Salazar que él lo llega a visitar a Madrid y que según recuerdo le llevo unas caricaturas para que se lo publiquen y dice que cuando abre la puerta sale una manejada de humo de cigarro porque todos estaban fumando en el salón ese entonces era digamos pero era como la imagen de Gómez Carrillo que digamos no era un hombre de jerarquía sino era un hombre que buscaba siempre la tendencia hacia la autoridad horizontal y digamos él tiene varias crónicas súper interesantes él tiene un libro que se llama Almas y Cerebros donde publica unas crónicas muy interesantes publica por ejemplo una crónica que él hizo cuando fue a una misa negra por ejemplo y había en París una moda que se llamaba la moda de los necrológicos que era digamos hacer todo como temático alrededor de la muerte y él tiene una crónica interesante que se llama Los mortales son unos estúpidos que es una visita que él hace al cabaret de la muerte y que era un cabaret así como súper extraño con calaveras de candeleros y era súper súper interesante que nos habla un poquito de también el tipo de periodismo que él hacía ¿verdad? Pónganse ustedes a pensar que si para un parisino ir a echarse su trago ahí sobre un atadú podría parecer simpático ¿cómo resultaría para nuestros bisabuelos leer una crónica de esas en la Guatemala de 1920 ¿verdad? habrá sido un shock ¿verdad? entonces ese tipo de vaso comunicante es Gómez Carrillo para los latinoamericanos la razón por la cual es digamos que él va a ser el escritor más leído de su época ¿verdad? aunque ahora pues ya casi nadie sepa de quién se trata tiene también otro amor que es el amor a la literatura por ejemplo él ayuda en la traducción de las mil y una noches tiene un prólogo espectacular sobre esta sobre esta colección de cuentos que las traduce junto con Don Blasco Ibañez y saca una edición en no sé cuántos volúmenes hermosa con unas portadas pues muy muy de la Belle Epoque preciosas y él en el prólogo el prólogo de las mil y una noches que él hace es muy interesante porque es un prólogo súper erótico digamos cuando uno lo lee así desprevenido porque uno cree que va a hablar de una cosa y le para uno hablando de otra es súper erótico me parece a mí súper atrevido para la época donde él habla que en realidad Sherezad es y otra vez regresa digamos como a la a la a la imagen de la mujer de la como de hombres ¿verdad? entonces él habla de los encantos de la mujer y habla y hace unas figuras súper sugerentes de digamos de cómo pudo haber en realidad Sherezad encantado al sultán para tenerlo a él digamos como pendiente de las siguientes historias él dice no sólo fue contando la historia tuvo que dar algo más entonces juega un poquito como con esas ideas me parece a mí súper interesante Gómez Carrillo les decía publica al final 88 tomos de sus horas completas donde aborda digamos desde una de sus primeras crónicas que es una visita al salón de los impresionistas hasta por ejemplo esas crónicas de las misas negras y si no estoy mal 10 tomos 10 volúmenes sobre las crónicas de la primera guerra mundial que son me parece a mí lo mejor de su obra y sus obras de de viajes también tiene un amor por el exotismo que es la razón por la cual él se vuelve en el hombre más famoso de libros de viajes de su época ¿verdad? él viaja al Japón y le cuenta digamos a los guatemaltecos bajo la dictadura de Estrada Cabrera cómo era vivir en el Japón de esa época tuvo que haber sido un shock leer a un guatemalteco hablando de esas cosas por eso es que la biografía después de mañana me dirá si sería un extraño porque era imposible de creer que alguien nacido en la Guatemala provinciana estuviese narrando esas cosas ¿verdad? un hombre que llega a Rusia por medio del expreso oriente por ejemplo que tiene unas crónicas espectaculares de Estambul por ejemplo leer eso me imagino yo nuestros bisabuelos tomándose un cafecito en la Guatemala de Estrada Cabrera habría sido una cosa esclarecedora ¿verdad? hermosa luego visita Jerusalén y que es interesante cuando escribe sus crónicas sobre Jerusalén la iglesia le trata de prohibir el libro y él tiene una larga discusión con un sacerdote sobre por qué digamos es su visión de Jerusalén como lo es y por qué no se le debería de censurar es muy muy interesante luego visita Grecia sale un libro hermoso que es la Grecia Eterna y tiene también él tenía una columna semanal si no estoy mal que se llamaba el pulso de París donde él iba contándole a los guatemaltecos a los mexicanos a los venezolanos a los peruanos cómo era vivir en país ¿verdad? y qué nuevas novedades había qué nuevos espectáculos qué nuevos restaurantes que es digamos fascinante y él tiene un tiene varios bueno tiene dos libros muy interesantes sobre eso uno se llama Las sensaciones de París y Madrid y otro se llama El encanto de París que es donde él reúne digamos todas esas crónicas de lo que estaba pasando en París en esa época luego pues están las crónicas de viaje que ya hablamos ¿verdad? imagínense ustedes a un guatemalteco perdido en esos lugares en esa época habrá sido pues interesantísimo y luego el amor de la vida de Gómez Carrillo no son las mujeres sino en realidad es París ¿verdad? de la ciudad de París aquí recordemos que es el París de la Belle Epoque es el París perdón luego de la reforma urbana de Guzman es decir ya no es ese París abigarrado del casco medieval sino ya es el París de los grandes boulevares que precisamente lo mencionaba María Rosario cuando oíamos antes de empezar surge la figura del boulevardier ¿verdad? de ese hombre que tiene tiempo de ocio para pasearse por los boulevares bien vestido que es un show en sí mismo Gómez Carrillo es el ejemplo del boulevardier ¿verdad? el tipo que es tiene el tiempo suficiente para irse a tomar un su café de ver y que lo vean que solo se puede en las grandes ciudades entonces digamos cuando él llega a París este es el París que él mira bueno él no lo vio de allá arriba ahora porque llegó por barco y por tren no por avión pero digamos ese es el París que es el que está huyendo digamos de vida cuando él llega mientras que en contraste esta es la guermala a la que él sale ¿verdad? donde los únicos edificios que despuntan son las iglesias la vida era súper provinciana pues con el conservadurismo que eso conlleva siempre ¿verdad? además bajo dictaduras constantes ¿verdad? porque ¿verdad? tanto desde José Rufino Barrios no había habido digamos una una autoridad que no fuera autoritaria entonces es lógico que el tipo se nos ahogue ¿verdad? digamos en esta Guatemala y que él busque pues buscarse la vida precisamente en una ciudad como París en esa época y él tiene este textito donde él explica digamos qué es lo que digamos le genera París y él dice París ese es el primer día que él llega era el principio de octubre el otoño precoz había teñido de rubio las copas de los árboles el sol agonizante llenaba de reflejos purpurinos las calles y encendía llamas cárdenas los cristales de las ventanas de trecho en trecho una torre una cúpula una columna rompían la monotonía de los muros sin formes sin pena hubiera yo podido poner un nombre a cada uno de aquellas apariciones monumentales pero ni siquiera me detenía a contemplarlas una fiebre deliciosa obligábame a andar a andar sin rumbo a andar como un alma perdida oyendo siempre la palabra mágica París entonces digamos es obviamente este es el ese ese sentimiento del hombre ¿verdad? provinciano que llega a una gran ciudad por ejemplo en el caso de otras generaciones lo va a hacer Nueva York ¿verdad? para todos los hispanohamericanos siempre va a ser París ¿verdad? Mario Vargas Llosa Gabriel García Márquez Miguel Ángel Asturias siempre va a ser París pero digamos es esa esa atracción inevitable que puede generar una gran ciudad ¿por qué París y no Nueva York? por ejemplo porque los intelectuales hispanohamericanos eran antinorteamericanos por principio luego de la guerra de Estados Unidos con España ¿verdad? cuando les desbaratan el imperio todos se alían digamos a una visión más europeizante que los Estados Unidos aquí también hablemos que Estados Unidos era un país en conformación ¿verdad? si no estoy mal la unión de los ferrocarriles transcontinentales se dan en Arizona allá por el año 890 y algo es decir los Estados Unidos también es un país como muy fresco digamos como para atribuírselo como de herencia cultural todos voltean a ver a Francia algunos a Londres pero Londres tenía el inconveniente que el inglés es más frío ¿verdad? entonces el francés es latino el francés es el idioma del amor ¿verdad? entonces era muchísimo más atractivo ir a París que ir a Londres pese a que a Londres era otra pues gran metrópoli si no recordemos los asesinatos de Jack el Destripador ¿verdad? se dan en una gran urbe y el amor de París se refleja en estas son todas las residencias de Gómez Carrillo que tuvo a lo largo de su vida en París según el arrondicemento no sé cómo se dirá en Guatemala sería como el barrio tal vez ¿verdad? entonces él pues básicamente pasa por ambas riberas del Sena ¿verdad? viviendo en todos lados parece que le gustaba mucho el noveno arrondizamón donde ahí tiene tres residencias pero básicamente vive pues por toda la ciudad ¿verdad? y por último el último amor de él va a ser Niza esta es una casita que él se compra una casita que tenía 19 habitaciones no era una casita pues él decía en mi casita de Niza que él se compra ahí en en las afueras de Niza en una de las colinas de las afueras de Niza a la par de la estación del ferrocarril esta es una fotografía la única fotografía que se conserva de la de la de la casa de Gómez Carrillo y un dibujo que hizo Gómez Carrillo sobre un cartón explicándole porque él era muy amigo del doctor Murga que era un médico de guatemalteco muy famoso que tenía su su clínica médica ahí en la Plaza Vendón y como el gobierno de Guatemala le pagaba tarde mal y nunca el doctor Murga le iba prestando dinero a Gómez Carrillo entonces hay unas cartas que encontró Jorge Carro las publicaron después donde le va contando que ya le compró ventanas que ya le puso el piso que así quedó entonces en una de esas le manda esa tarjeta donde pues básicamente le escribe cómo van los trabajos en la casita de Niza latimosamente pues no se le acusó mucho porque pues lo interrumpió la muerte le salió al paso y ya no lo ya no se lo logró gozar y estas son digamos caricaturas sobre Enrique Gómez Carrillo esta es es la mi derecha y la izquierda son de Toño Salazar era un caricaturista salvadoreño la de en medio no recuerdo quién era y la de arriba es de una nueva edición que salió hace como un par de años en los libros del viento es una editorial española que se dedica a escribir a publicar perdón libros de viajes y recuperó el Japón heroico y delante e incluyó esta caricatura de Numa Escarillo y aquí otras que salieron publicadas en su en su época él muere de bueno primero le da un derrame masivo en el cerebro y luego muere en realidad de colapso de los pulmones porque como la dejaron acostado le dio neumonía y de esos la causa médica final es neumonía pero ya había quedado cuasi vegetal en realidad tuvo dos derrames uno en un café estaba platicando con uno de sus amigos y le dio un derrame y otro ya en su casa que ese es el que lo fulmina estaba también echándose los tramos con uno de sus amigos en la sala de su casa y ahí ya se dice que él trata de de irle a darle cuerda al reloj dice pues esa no es la hora y se para y ahí es donde él colapsa y ya ya no hay nada que hacer él escribió en español principalmente porque su mercado digamos él entendía que su mercado era de latinoamérica y a él le interesaba que sus textos se publicaran en latinoamérica porque él y de hecho él tiene una un texto muy interesante donde él habla que cuando uno un extranjero llega a París siempre va a ser extranjero entonces dice yo mi tierra mi tierra de adopción es París yo hablo perfecto París pero siempre yo voy a ser visto como un extranjero porque no nace aquí pero tal vez a un francés hubo traducciones hubo traducciones hubo traducciones digamos no de las obras completas pero sí digamos los libros de viajes sí se publicaron en inglés se publicaron en francés sé por ejemplo que muchas de sus obras se publicaron al italiano al húngaro de hecho hay una hay una edición de la Rusia actual en serbo croata o sea digamos sí fue como súper traducido pero su mercado digamos de principal era era Latinoamérica de hecho él tiene y es interesante porque él tiene varios libros traducidos al inglés que es como extraño leerlo en inglés es súper extraño pero son sus crónicas de la primera guerra mundial traducidas al inglés porque de hecho en Inglaterra le hicieron varios homenajes por las crónicas que él había escrito él fue digamos en Francia fue más famoso como traductor porque él sí tradujo varios tomos de obras latinoamericanas para el público francés y del francés tradujo también las mil noches y una noche así se llamaba originalmente y al francés lo había traducido el doctor Martrus del arte ah ok ah que interesante y él digamos si a él él había tratado de ser hasta cierto punto y eso digamos se lo agradece siempre a los directores de la directorial Garnier que digamos él fue el puente de conexión entre el mundo francés y el mundo hispanoamericano entonces él traduce digamos él tiene un volumen que es muy interesante que se llama literaturas exóticas que son de un montón de escritores franceses traducidos al español para que el público lo lea y hace una recopilación donde incluye que esas de las cosas bonitas digamos ahora la mil y una noche para traducida ya para niños por la land y por las ciudadanas y solo que el prólogo si no se deje leer a los niños el prólogo no deje leer a los niños y el concepto es que en árabe el mil es el número del infinito si no estoy mal y como que en realidad el título lo que quiere decir es una noche que dura en realidad una eternidad ahí se tradujo mal pero para eso siempre pasa con los traductores que no dominan los idiomas locales ¿por qué él está tan abandonado por Guatemala? mire hay hay varias razones lo primero es una razón política él digamos cuando él estuvo en París él estuvo en París toda la dictadura de don Manuel Estrada Cabrera y él fue como propagandista del régimen entonces digamos cuando cae don Manuel Estrada Cabrera en las circunstancias en las que cae todos identifican que en realidad Gómez Carrillo era el que sostenía el régimen en el extranjero entonces hay un rencor digamos ya de cajón por eso luego es que Gómez Carrillo nunca regresa a Guatemala ¿verdad? él regresa dos veces a principios del siglo XX y nunca más lo vuelven a ver ajá pierde contacto luego que no sé si en realidad habrá sido pleito con Guatemala pero por ejemplo él nunca regresa a Guatemala ni cuando muere el papá ni cuando muere la mamá es una de las recriminaciones que le hacían los hermanos ¿no se escribía para el medio guatemalteco por decirlo así y toda Latinoamérica? sí pero digamos que no vino digamos para eso ¿verdad? la tercera razón es que él nunca o escribe muy poco sobre Guatemala hasta que se siente escribir sus memorias y de hecho el primer tomo de sus memorias que es el despertar del alma él habla abre perdón el libro contando que él se siente escribir sus memorias porque todo lo que representaba para él Guatemala y su pasado había sido destruido por los terremotos los terremotos del 17 y del 18 entonces él dice ya mi casa ya no existe él había vivido siempre ahí por más o menos en realidad en las cercanías del parque Enrique Gómez corría antes parque Concordia en la cuarta quinta avenida y 14 calle más o menos por ahí había vivido siempre la casa desaparece entonces digamos como que cada vez hay menos vínculos y el cuarto y más importante es que Gómez Carrillo siempre había pedido ser nombrado embajador de Guatemala en Francia y nunca le concedieron ese deseo y se lo preferían dar por ejemplo a Crisanto Medina a Joaquín Méndez a Gente X que usted ya digamos ni se recordaría antes que a él y entonces Hipólito Yrigoyen conoce a Gómez Carrillo presidente de Argentina lo conoce y le dice mira yo quiero que vos seas embajador de Argentina en Francia y dice mira yo no puedo porque soy guatemalteco y lo nacionaliza esa nacionalización en Guatemala fue ay que desgraciado cuando Guatemala era la que le había a la espalda siempre entonces digamos todo ese cúmulo de rencores por ejemplo y le digo de primera mano porque yo descubría Gómez Carrillo por mi papá y una vez él me dijo mira léete El Japón Heroico y Galante entonces lo leí alucinando entonces me dijo si lo malo es que él después renegó de Guatemala y como no iba a renegar de Guatemala si Guatemala nunca lo volteó a ver él mismo cuenta que los sueldos se los pagaban a seis meses de atraso como que hubiera sido un maestro aquí en Guatemala ahorita que le pagan cada seis meses perdón y eso fue de puro cargo de conciencia entonces básicamente por eso y por ejemplo Guatemala no se reconcilia con Gómez Carrillo sino hasta 1962 cuando le dedican al parque y es la primera vez que la biblioteca empieza a conseguir los libros súper a destiempo entonces lo que es interesante ahora es que y eso digamos que uno lo va descubriendo poco a poco es que Gómez Carrillo es súper interesante o interesa mucho más bien perdón en las universidades árabes lo leen mucho y hay un profesor que es simpaticísimo el señor pero no se le entiende nada cuando habla no sé qué de una universidad de Túnez que su tesis doctoral es sobre Enrique Gómez Carrillo súper interesante es modernismo sí porque digamos lo que tiene Gómez Carrillo que a muchos no les gusta es lo que a algunos como a mí me fascina que es el descubrimiento de ese mundo exterior ¿verdad? pasado por sus impresiones entonces por ejemplo él dice este señor su tesis es sobre los libros de viaje que él escribió sobre Egipto sobre Túnez y sobre Argelia entonces como digamos son instantáneas exacto de cómo eso son casi que documentos históricos ¿verdad? que eso es lo que a mí me parece fascinante de Gómez Carrillo entonces es interesante que en Guatemala se le sigue negando cuando en otros países ya lo están digamos redescubriendo Cuba por ejemplo tiene una carta de la Gómez Carrillo muy interesante donde se investiga mucho sobre Gómez Carrillo entonces pero básicamente esas serían esas cuatro razones ¿verdad? y de hecho cuando le dedicaron el parque trataron de traer los restos y entonces ahí hubo una lucha y aquel Humberto Garavito el paisajista él fue el que más se opuso y él dijo miren o sea él quería morir en París ahí se quería quedar ahí lo van a traer aquí para que usen de inodoro la tumba después déjenlo ahí tranquilo y de hecho uno va al Perla Chase y en realidad la tumba está bien cuidada yo no sé quién la cuida pero digamos hay con florecitas limpias un macetero limpio uno va a la tumba de Jan Moreas que está cerca y está casi comida allá por el tiempo digamos ya no se reconoce la de Gómez Carrillo sigue con el mascarón que le hizo Sousa que era un escultor súper famoso la tumba está bien cuidada aquí en el palacio en el cementerio en general ya la tumba ya la estarían usando para almacenar droga para vender heroína en el cementerio ¿verdad? no solo que hay unas sobrinas de él que tienen una fundación que lo quieren recuperar ahora en Guatemala sí la asociación Enrique Gómez Carrillo sí hay una asociación y han estado trabajando y publicando cosas ¿verdad? lo que pasa es que también Guatemala es un medio hostil para las cosas de cultura cuesta un montón ¿verdad? pero sí hay hay trabajos ahí interesantes sobre Gómez Carrillo yo les voy a mandar con Ronald entonces un ejemplar del libro mío si les interesa yo se los mando a mí me gusta animo yo lo escribí a mí me encanta el libro así que muchísimas gracias a todas y feliz semana entonces muchas gracias chau 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 Amén.